¿Y, no? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? Maléfica. Maléfica. ¡Ay! Es que me han puesto de mala y yo soy buena. ¿Eres mala? Maléfica. ¿Eres mala? ¡Mala! Acéptalo y compórtate como lo que eres. No haga un final ahí. Bueno, y el personaje, el tío que pinta. O sea, el tío que pinta en la película. No pinta nada, y yo quitarlo. Ah, soy Angelina Jolie y quiero que la gente se disfrace de mí en Halloween, porque hace una película. Hola, soy Angelina Jolie. En el plano XY se tiene una espira circular de radio 2 centímetros. Ojo, Angelina Jolie. A mí lo que más me da coraje de esa gente es que tienen, a lo mejor tienen 500 millones de dólares, donan dos y ya son buenos. Ah, es que yo he hablado por la UNICEF. ¡Ay, qué buenas, Angelina Jolie! Pero tiene 500 millones de dólares en el banco. Tiene 20.000 cazoplones. No sé cuántos coches. Pero es muy buena persona. No, coño, vende los cazoplones y los coches. Te viene a vivir a mi casa. Que yo te dejo una cama y tu dinero lo donas. Si eres tan buena. Y si no, no eres tan buena. Postureo. Angelina Jolie es la reina del postureo. ¿Vale? Cada cosa que le pasa es ¡Oh! La mujer. ¡Oh! No sé qué. Es que... Que no es una mierda película buena en toda tu puñetera vida, Angelina Jolie. Dime una película buena, Angelina Jolie. Dime una. Solo una. Ninguna. No hay. Simultáneamente se tiene un campo magnético uniforme cuya dirección forma un ángulo de 30 grados. Voy a poner el ángulo así. Y cuya intensidad es... Menos más. Menos más. Una variación del campo. Dice... Calcula el flujo del campo magnético en la espira y su valor en t igual a 2 segundos. Venga. El flujo era... Aquí va a ser B por S por el coseno del ángulo. Entonces aquí sería... B por S por el coseno del ángulo. Aquí os dan un ángulo que normalmente dicen... No, el ángulo no. Y te piden que calcule el flujo en... t igual a 2 segundos. Pues nada. Pues hay un 2 y fuera. Ni lo voy a calcular. Estoy flojo hoy. Estoy como Angelina Jolie. Las películas. No, voy a hacer una película... Pero tampoco me he forzado mucho. Sí, era la de Tomb Raider. Que fui con mi sobrino a verle... Mi sobrino se queda dormido. Que triste. Dice... Dice... Indica... Dice... Calcula la fuerza electromotriz en la espira en t igual a 2. Entonces la fuerza electromotriz sería... La derivada de esto... Que ya que estoy lo voy a calcular. Ya lo tengo que calcular. Y además que es mala, hijo. Y además que dices tú... No. No, no, tío. Que no, que no. Que estás operado, hijo. Que los labios son operados. Que tu padre no los tiene así, ya. Que no se lo cree nadie. No, mi madre no los tiene. No. El flujo sería... Menos la derivada de eso con respecto al tiempo. Es decir, sería eso por 2. 1,163. Por 10 elevado a menos 3. Digo, t voltio. Y decalcula la fuerza electromotriz cuando te has igualado. Menos 2,32. Decidme que esto es difícil. La manera que viene el 1 y martes vamos a hacer ejercicio...